¿Cómo calcular la masa molar del hidrógeno fosfato de disodio a cuatro cifras significativas? Entonces, simplemente seguir la estructura del cálculo. Lo primero que hacemos es expresar la variable de masa molar del compuesto. Pero en este caso, la identidad del compuesto es hidrógeno fosfato de disodio. Comenzamos pues con la suma ponderada. Para cada elemento particular, se toma su masa relativa y su subíndice en la fórmula molecular. Entonces, comenzamos con sodio. Su masa relativa sale de la tabla periódica como peso atómico, 22.99 a cuatro cifras significativas. Y se multiplica por el subíndice del elemento, que en este caso es un 2. Cuando terminamos con esa pareja, seguimos con el siguiente elemento sumándolo. Porque aquí está el símbolo sumatorio. El siguiente elemento es hidrógeno. Su masa relativa, 1.008. Su subíndice en la fórmula molecular vale 1. Pero un 1 en multiplicaciones y divisiones lo podemos ignorar. Más. Fósforo. La masa relativa del fósforo a cuatro cifras significativas la vamos a tomar como 30.97. Y su subíndice en la fórmula molecular es un 1. Un 1 en multiplicaciones y divisiones lo podemos ignorar. Último elemento, oxígeno. Su masa relativa, 16.00. Su subíndice en la fórmula molecular es explícitamente 4. Así que se multiplica por eso. Una vez terminada la suma ponderada, todo se multiplica por la constante de masa molar. Para obtener las unidades de masa molar, gramos sobre mol en la respuesta. Hecho esto, lo único que falta es operar la aritmética. 22.99 por 2, más 1.008, más 30.97, más 16 por 4. El resultado se expresa a dos decimales de confianza porque esto es una suma. Entonces la solución será 141.96 gramos sobre mol como masa molar del hidrógeno fosfato de disodio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.